¡Hola YouTube! Bienvenidos a mi canal. Para este video tutorial les traigo este look de maquillaje súper bonito en tonos morados y azules y un poquito rositas. Está súper fácil de hacer. Eso significa que está muy difícil de hacer. No, no se crean, está fácil de hacer. Simplemente es tener mucha paciencia, tomarse su tiempo y hacerlo con calma. Se los juro que les va a salir. Si no, practiquen, mis amores, practiquen mucho. Pero sí, este es el maquillaje del día de hoy. Espero les guste muchísimo. Y mis amores, espero ustedes también estén cumpliendo con la cuarentena. Yo estoy 100% cumpliendo con la cuarentena. Así que por eso les traigo este tipo de maquillajes y este tipo de videos para que se distraigan un poco y pues pasen su cuarentena aprendiendo algo nuevo. Y pues yo estoy muy feliz de crearles contenido a ustedes de nuevo. Así que no hablando más chachara, vamos a iniciar con el tutorial. Así que quédate viendo. Ok, amores. Vamos a iniciar. Y para este maquillaje, como ustedes pueden ver, ya tengo un ojo hecho y mis cejas hechas. Lo que voy a pasar a hacer es a tomar un corrector. Yo voy a estar usando estos de aquí. Y voy a pasar a limpiar lo que es la parte de abajo de la ceja para definirlo un poco mejor y aplicarlo en todo el párpado móvil para crear una base que me ayude para que las sombras se intensifiquen más y se vean más lindas y más brillantes. Este talo de aquí. Una vez tenga aplicado el corrector, voy a pasar con una esponjita a difuminar todo muy bien y también difuminar lo que es la parte de afuera para que se difumine muy bien con mi tono de piel. Más que nada en esta zona de aquí para no pasar tanto trabajo a la hora de aplicar la base. Ahora lo que voy a pasar a hacer es tomar mi paleta de sombras. Yo estoy usando esta que es de la marca Dolce Bella y esta me gusta porque tiene tonos mates, como tonos satinados o brillantes. Así que de la zona mate voy a estar tomando este tono de aquí que es un tono morado y este tono lo vamos a aplicar en el par. Lo voy a estar aplicando con una brochita sintética que es plana pero es lo suficientemente abultadita como para ayudarme también a medio difuminar, si es que quiero difuminar. Con esta brochita lo que voy a hacer es aplicarlo en lo que es mi cuenca dando toquecitos, es decir, posicionando la zona. Lo que yo voy a hacer es un semicírculo en todo el párpado posicionando bien la sombra y tratando de que no me queden parches. Es decir, tratando de que toda la aplicación de sombras esté pareja y no hayan unos lados más claros que otros ni más oscuros que otros. Aquí preocúpate más por cómo se ve la parte de arriba que la parte de abajo porque esto lo vamos a arreglar más al rato pero la parte de arriba sí tiene que quedar lo más prolija posible. Y en la esquina lo que voy a hacer es cerrarlo por completo. Ahora lo que voy a hacer es tomar una brochita para difuminar y con mucha paciencia voy a pasar a difuminar. Voy a tomar la brocha desde bien atrás y voy a medio tocar esta zona y voy a ir difuminando la parte externa con movimientos circulares para que no nos vaya a quedar mancha. Miren que ahí ya se ve mucho más suave como esa línea pero para seguirla suavizando voy a tomar otra sombra que en este caso va a ser esta de acá arriba de la misma tonalidad morada pero una mucho más clara. Voy a tomar poquita, voy a retirar el exceso y voy a seguir difuminando. Una vez sienta que ya difumine lo suficiente voy a pasar a una toallita húmeda y voy a limpiar un poquitito lo que es el centro del párpado solo un poquito y voy a pasar de nuevo a la paleta de correctores y con la misma brochita voy a aplicar ahora este tono de aquí que es más claro. Entonces voy a tomar producto voy a intentar que el producto me quede también en la puntita de la brocha y eso me va a ayudar a marcar bien esta parte de aquí así como la tengo acá. Voy a abrir mi ojo y voy a mirar hacia el frente y aquí me va a decir dónde tengo que marcar. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque yo tengo el párpado caído. Bueno, entonces esto es lo que voy a hacer. Ahora, una vez ya tenga la marquita ¡Gracias! 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 Una vez tenga marcada de esta forma mi párpado lo que voy a hacer es que me voy a pasar a la parte brillante de las sombras y voy a estar usando este azul celeste o azul, aqua, no sé y con una brochita plana voy a estarla aplicando como a toquecitos para posicionarla justo en el lugar donde la quiero aplicar. Igual que como hice con el corrector voy a tratar de tomar sombra con la punta de la brocha para que me ayude a ser mucho más precisa en esta zona de aquí. ¡Gracias! Ahora, como pueden ver aquí nos queda un corte así que voy a limpiar mi brochita y de la misma sección de los metálicos lo que voy a hacer es tomar este tono negro metálico con la misma brochita voy a retirar voy a retirar el exceso un poquito y lo que voy a hacer es aplicarlo en esa división y voy a tratar de difuminarlo tanto hacia el tono azul como hacia el tono morado voy a tomar la misma brocha que tomamos al inicio con el tono morado y voy a reforzar un poquito aquí voy a tomar la brocha difuminadora y voy a difuminar esta zona voy a limpiar la brochita con la que aplicamos el tono negro muy bien y de la misma zona que aplicamos o sea las mismas tonalidades metálicas voy a tomar esta rosita de aquí que como es clarito me va a ayudar a iluminar la zona del lagrimal y lo voy a aplicar justamente en esa parte como va a estar encima de la sombra azul lo que va a hacer es que va a crear un efecto super bonito y duocromático y muy luminoso ok amores para terminar nuestros ojos la sección de las sombras de nuestros ojos lo que voy a pasar a hacer es a tomar la misma paleta y voy a pasar a tomar el tono morado que aplicamos al inicio y esta vez lo voy a aplicar con una brochita parecida pero mucho más corta voy a limpiar la brocha y vamos a tomar el tono morado más claro que fue este de aquí estos tonos todos son mates ok y lo voy a aplicar justo abajo para difuminar un poquito este morado y lo que estoy haciendo aquí es logrando el mismo difuminado que tengo en la parte de arriba y vamos a volver a la zona del lagrimal y vamos a tomar la misma sombra rosita que habíamos aplicado en la partecita arriba y la vamos a aplicar en todo el lagrimal en la zona de abajo voy a pasar a hacer un delineado fuera de cámara y aplicar pestañas postizas y ya regreso con los vamos a terminar con lo que es nuestro maquillaje y voy a estar aplicando este labial de la marca Jeffree Star y ahora vamos con las poses ridículas para que vean bien este maquillaje después de que ustedes hayan visto esas poses ridículas que siempre hago para que ustedes puedan ver el maquillaje espero se suscriban en la partecita de abajo dejen su comentario y su like si te gustó este maquillaje y si ustedes lo recrean pueden enviármelo a mis redes sociales en Instagram aparece como Tatiana S. Caicedo igual en todo el video va a estar apareciendo el DM de mi Instagram para que vayan y me sigan y me etiqueten en sus fotos si es que recrean este maquillaje o este look espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse de nuevo y picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video también una notificación un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye bye